Tordo, bienvenido, buenos días. Buen día, buen día Nacho, ¿cómo estás? Bueno, que somos de generaciones diferentes, vos también seguramente habrás disfrutado en diferentes momentos de tu vida en la generidad de Chico, ¿no? Sí, definitivamente. Forma parte de los grandes artistas que me han acompañado. Fíjate, bueno, el último recital a donde fui fue el de Palito Ortega, semanas antes al de Raúl Lavier. Me hubiera gustado volver a verlo a Chico Navarro, pero bueno, ya estaba más de salud, lamentablemente, y bueno, todo lo vamos a llevar en el corazón. Exactamente, exactamente. Es impresionante la galería, ¿no? Porque iba de lo... Te digo, a la Langutana y a la Langutana hasta cuenta conmigo, le escribí una canción al cordón de la velera, le escribí una canción de Racing, que yo, si la escucho, me quiebro, ¿no? Si juega. Pero, bueno, en fin. Cuánta alegría ha llevado a todos lados y una alegría que es salud, ¿eh? Porque el artista no... A veces es devaluado en el sistema social, pero en realidad el artista lleva tanta alegría a los hogares que da salud. La risa es salud, escuchar música es salud, relajarse con música es salud. Bueno, todo, perdonamente, sobre todo la música de Chico Navarro, nos ha ayudado un montón. Y nos va a pedir ayuda. Lamentablemente no está de moda eso hoy, pero, bueno, esperemos que alguien tome lo difícil, tome la aposta de él y de tantos artistas geniales que nos dieron décadas de buen espectáculo, de arte, eran muy amigables. En fin, lo vamos a extrañar mucho, pero nos dejó un legado increíble, increíble. Así que sus hijos lo decían, su hijo con un muy cariñoso mensaje lo despedía. Así que, bueno, va a seguir adelante, Tordó. Bueno, ya pasaron a paso con el Cisne Negro, que ya sabemos quién es. Ahora vienen dos meses de campaña, y, por supuesto, el tema de la salud en el medio. No sigue el despelote de PAMI, la cuestión de las apreciaciones tanto de obras sociales, de prepagas, de hospitales públicos. ¿Cómo estamos? Porque estamos en un momento de decisión, ¿no? Inclusive algunas decisiones muy extremas de algunos de los protagonistas de la primera vuelta en octubre. Pero, ¿cómo está el sistema hoy? Sí, el sistema está muy castigado en todo sentido. No sé, recordemos que la Argentina tiene tres sistemas conviviendo, casi te diría, una situación única en el mundo. Está el sistema público, las obras sociales, y la prepagas a aquellos que pueden hoy por hoy pagarlo con los aumentos mensuales. Ahora, en el medio también tenemos un gran problema que todavía no podemos resolver, que es PAMI, que son los jubilados. Más allá de la deuda que tenemos con los jubilados y demás, que dejo para que otro lo analice. Hoy el sistema de PAMI, que ha sido hackeado, el sistema de PAMI es un sistema electrónico donde el médico tiene la firma electrónica registrada y si uno, por ejemplo, receta una ecografía a un jubilado, lo hace a través de la computadora y esa orden se replica en todas las computadoras, en todos los lugares que trabajan para PAMI. Entonces, ni siquiera es necesario imprimirlas. Lo que está sucediendo ahora es que la realidad es que aquellos que ejecutan esas órdenes por los médicos, entiéndase un laboratorio, una tomografía, una ecografía, todos los estudios que uno pueda llegar a pedir, el médico ejecutante de esa orden no puede facturarlo. ¿Qué significa? Uno quiere sacar un turno para hacerse una ecografía y al jubilado no le dan el turno porque esa ecografía va a ser una ecografía, una prestación gratuita. No se la va a poder facturar a PAMI porque el sistema continúa caído y todavía no está resuelto. Entonces, se han paralizado todas las prestaciones a los jubilados. Si bien los médicos ahora volvieron a reingresar y hacer las órdenes de forma electrónica, todavía hay un bache en el medio y hay un conflicto entre aquel que lo indica y aquel que tiene que hacer dicho estudio porque no se puede facturar. Y eso deja abandonada a mucha gente. Pues, ¿sabés qué? Yo te contaba hace poco, en un curso que estoy haciendo en un posgrado, un juez federal dijo algo muy contundente, ¿no? Él decía, en la medida en que yo recibo amparos que finalmente salen a favor del peticionante para cubrir tal o cual prestación médica, yo, decía el juez, voy llegando a la conclusión lentamente que en algún tiempo más el sistema va a colapsar porque, ok, los amparos salen, pero eso significa que el sistema, el sistema de salud, también el sistema previsional, está en un punto de inflexión, en un punto de agotamiento, casi de agotamiento de materiales. Entonces, no sé cuántos días más faltarán, pero va a llegar, repito, esto lo dice un juez federal, y yo creo que es así, porque si vos tenés que ir a un amparo para una prestación tal o cual, sí significa que algo en el sistema está crujiendo, como pasa cuántos aportantes hay por cada jubilado, cuando ingresen los monotributistas a cobrar lo que aportan, se van a dar cuenta que es una miseria aún menos, menor, que las mínimas que hoy cobran los jubilados. Entonces, el sistema previsional y el sistema de salud está en un punto casi de agotamiento, eso es lo que tenemos que ver. Me parece que no nos queda mucho tiempo. Lo peor es que todos se dan cuenta y lo ven. Y nadie se encamina hacia un final distinto, es como en la tragedia griega. Conociendo el final, todo se encamina hacia ese final conocido y trágico. Así es, no estamos aportando soluciones a este sistema que se está agotando, no hay proyectos para este sistema, no hay proyectos para la salud, y todo se trata de sostener. Sostener con alfileres, bueno, llegamos así como llegamos a la pandemia, con hospitales totalmente desequipados, sin equipo, básicamente, con camas en terapias que tuvimos que rearmar, con personal de salud que no alcanza, porque muchos se fueron del país antes y ahora con las residencias, terminan las residencias y se van con el título médico a otro país, porque se dan cuenta que es casi inviable como médico vivir siendo médico. A veces uno con menos responsabilidades va a generar mejor estatus económico, tal vez siendo encargado de un edificio o un chofer de un camión, y uno siendo médico tiene que apostar al pluriempleo, a dejar de dormir, a trabajar más de 48 horas semanales. Nosotros no conocemos el trabajo como lo conocen los demás de 8 horas diarias, incluso trabajo en negro que pueden decir, no, pero a mí yo trabajo en negro más en trabajar 12 horas al día. Bueno, un médico puede llegar a trabajar por día 16 horas, incluso 48 horas consecutivas sin dormir. Y esto, bueno, impacto no solo a nivel personal, de salud, sino también a nivel insumos. Esta última devaluación nos ha golpeado enormemente, van a aumentar las prepagas y no van a aumentar los honorarios a los médicos. Yo creo que este es el principio de algo que, imagínense, que un paciente judicializado, un paciente que presenta un amparo para que salga adelante o algún estudio o una cirugía que verdaderamente corresponde, le cuesta a la obra social, prepaga o estado, seis veces más que un paciente que con el solo hecho de hacerse la receta se hubiera hecho el dicho procedimiento. Toro, antes de despedirte, estamos pasando un invierno casi sin frío, podemos, los niños a menos nos sobran para contar los días que tuvimos uno o dos grados, ahí en el conurbano, en el sur, buena nevada, pero un invierno sin niña pero también con altas temperaturas, ¿no? Estamos casi, ya estamos promediando agosto, estamos en la segunda quincena de agosto y fíjate que no ha hecho frío. ¿Cómo se refleja eso en las guardias, en las patologías de los niños, con tantos problemas en los hospitales pediátricos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿qué está pasando a las guardias en los servicios tanto de niños como de ancianos con este invierno tan particular? Es un invierno muy particular, es real, hay mucho cambio de temperatura, pasamos de 3 grados a 15 grados, incluso le sumamos humedad con la lluvia, pero no cambia las patologías infecciosas, esta es temporada de patología infecciosa respiratoria, de virus, de gripe, de virus incidencial respiratorio en los niños, seguimos teniendo pacientes coronavirus positivos, lo que pasa que no están, las estadísticas no están actualizadas o no están abarrotados los hospitales, pero seguimos teniendo pacientes con coronavirus positivos, nosotros lo que vemos son cuadros respiratorios y mucho broncospasmo y mucha reactivación de asma por este cambio climático, bueno, actuamos en consecuencia, por supuesto, siempre con mucho énfasis en los niños, porque los niños son en la regla y terapia intensiva eventualmente, y en los adultos, porque los adultos cuando consultan, los adultos mayores, estoy hablando del anciano, es hiposintomático, entonces cuando consultan ya es una enfermedad avanzada, tal vez hasta incluso complicada con una neumonía, una sobreinfección bacteriana y requiere también internación en terapia intensiva. Antes, otra vez, te mentí un poco, ¿qué vacunas hay que darse hoy? Ahí estoy confundido, la quinta dosis de COVID, contra el COVID, la bivalente, la de la gripe, la neumonía, ¿cuál hay que darse? ¿Quién es? La vacuna de la gripe mayor de 65 años de edad, embarazada, pacientes con factores de riesgo, pacientes, bueno, la vacuna de la gripe debe administrarse conjuntamente incluso con la vacuna de coronavirus. Hoy, si tenés cinco dosis, debes administrarte la sexta dosis del refuerzo, si tenés más de 50 años de edad y tenés problemas de salud, si sos anciano, si tenés más de 65 años de edad, por más que estés sano, tenés que administrarte el refuerzo de la vacuna de coronavirus y han pasado más de seis meses de la última dosis. Lo mismo el personal de salud, el personal policial, debería administrarse la sexta dosis de coronavirus. Eso se pueden acercar, pueden poner vacunación coronavirus en Google y salen los centros de vacunación. Y, por supuesto, aquellos que son saludables y tienen menos de 50 años de edad, no tienen que vacunarse el coronavirus hasta que pase un año de la última dosis. Gracias, Tordo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. El doctor Matías Norte es un eminente oncólogo, cirujano oncólogo y además, como siempre recuerdo en la emergencia, en el COVID, se hizo emergentólogo para colaborar en hospitales públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para sumarse a los equipos que luchaban en aquel momento contra el peor momento de la pandemia mientras algunos funcionarios iban a tomar algún vinito y alguna tapita a Madrid. ¿Eh? Gracias. Gracias.